Comprobar si tres puntos están alineados. Voy a dibujar tres puntos alineados. Y los voy a sacar aquí aparte, para que nadie me vea. A ver, el punto 1, 3. El punto 2, 5. Y el punto 4, 9. Yo ya los he preparado para que estén alineados. Para saber si están alineados, si yo hago este triángulo. Y hago este triángulo. Esto. Tiene que ser a esto, como si fuera el teorema de Tales. Como esto, es a esto. Si le llamo a los puntos, como viene en tu libro. El punto A es X1, Y1. El punto B es X2, Y2. Y el punto C es X3, Y3. Esta distancia sería Y2 menos Y1. Esta distancia sería X2 menos X1. Esta distancia sería Y3 menos Y2. Y esta distancia sería X3 menos X2. Entonces se tiene que cumplir. que esto es a esto, Y2 menos Y1, partido X2 menos X1, como esto, es a esto. Y3 menos Y2, partido X3 menos X2. Vamos a comprobar que efectivamente se cumple. Este sería el punto A, 1,3. El punto B, 2,5. Y el punto C, 4,9. Pues si yo cojo Y2 menos Y1. 5 menos 3, partido X2 menos X1, 2 menos 1. Tiene que ser igual que Y3 menos Y2, 9 menos 5, partido X3 menos X2, 4 menos 2. ¿Es verdad que 2 partido 1 es lo mismo que 4 partido 2? Pues sí, porque esto da 2 y esto da 2. Si se cumple esto, sí están alineados. Y si no se cumple, no lo están. Si te dan números distintos, no están en la misma recta. Y por tanto, no están alineados.